Vamos a hablar sobre la bendición del matrimonio, ¿Amén? Porque muchas cosas nosotros debemos entender que tiene su principio y tiene su orden. No puede pedirle al Señor bendición cuando lo que Él te da no lo valoras, ¿Amén? No puede decirle al Señor, ayúdame, cuando te dio ayuda y no lo comprendes. El matrimonio es sabio, el matrimonio es de bendición, el matrimonio no es para todo el mundo, el matrimonio es para aquellos que quieren progresar, que quieren salir para adelante, que quieren agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Alguien me decía, pastor, explíqueme eso de benevolencia. Benevolencia quiere decir bondad con propósito. Si usted tiene cinco hijos y los cinco hijos le obedecen, pero hay uno que le hace más caso, hay uno que es más atento, hay uno que está pendiente de usted, créame que usted a esa persona, a ese hijo, lo va a bendecir con un propósito. Y dice, aunque tengo cinco hijos, a este lo voy a bendecir más porque me hace caso, porque vive para agradarme. Y realmente esto es de tremenda, tremenda bendición. Amén. La palabra del Señor habla del matrimonio. Es tan importante el matrimonio que para servirle al Señor, la Biblia dice en 1 Timoteo 3, 12, los ya conocían maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Y cuando está hablando de esta manera, está hablando de lo importante que es el matrimonio. El origen de la palabra matrimonio viene de matrimion, que viene del latín matriz. Y cuando habla de matriz, está hablando de lo necesario para fecundar, de lo necesario para reproducir, de lo necesario para multiplicar, de lo necesario para que haya hogar. Matrimonio viene de matriz, patrimonio viene de padre. La mujer da matriz, da matrimonio, el hombre da patrimonio. Solo el patrimonio se desarrolla bien, es en el matrimonio. Y es indispensable tener realmente ante los ojos de Dios una pareja que el Señor bendiga esa unión. Amén. La palabra del Señor habla de tiempos del matrimonio, habla de cómo el Señor ve cuando Adán está bien ocupado, cuando Adán está bien productivo, en esa etapa productiva donde el Señor lo crea y le pone semejante trabajo de señorear, de administrar, de fructificar, de todo lo demás. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Alguien me ha preguntado cuál es la edad perfecta para uno casarse. La edad perfecta para uno casarse es cuando comienza la edad productiva de uno mismo. Cuando uno comienza a ser productivo, cuando uno comienza a querer multiplicar, a querer subjuzgar, a querer administrar, a querer enseñorear, ahí es importante el matrimonio y vemos que ahí el Señor lo estableció. Solo la Biblia nos dice cómo debe ser el matrimonio. Amén. Hoy en día hay diferentes tipos de matrimonios. Hay matrimonios de locos, hay matrimonios de personas independientes, se casan, pero siguen viviendo cada uno en su apartamento y entonces cada uno tiene una vida individual, entre comillas, pero entonces se queda una semana en la parte y entonces después él se queda en el apartamento de él y cuando quieren estar solos, están solos y realmente eso no lo aprueba el Señor. La palabra del Señor nos habla de características del matrimonio. Ella quiere seguir viviendo con sus padres y él tiene que soportar esta parte y realmente son malas costumbres que dañan el diseño original que el Señor dejó. Amén. La palabra del Señor da órdenes especiales, las características especiales para que funcione el matrimonio. En Génesis 2.24 la Biblia dice por la madre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Tenemos tres principios. Primero que dice dejará. Está hablando del principio de independencia. No está diciendo abandonará, se olvidará. Está diciendo dejará. Está hablando de independizarse. Por tanto, dejará. Amén. A su padre, a su madre, ¿sí? Dice la palabra del Señor y se unirá a su mujer. Y cuando está hablando de unirse, está hablando del principio de afinidad. Porque hay parejas que juntos pero no revueltos, aunque están unidos en el matrimonio, no se entienden en el área espiritual, no se entienden en el área económica, no se entienden en el área académica, no se entienden en el área social. Cuando termina el culto, él ya está en la moto, está en el carro pitando, no saluda a nadie, se sale en medio de la oración, pero a ella le gusta abrazarse con las hermanas, saludar al anciano, estar con el niño, quiere estar en la reunión que hay de alabanza, quiere servir al Señor del evangelismo, pero él salió a toda porque él no quiere relacionarse con nadie y quiere que la esposa sea de esa manera. Y realmente hay un problema de afinidad. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando habla de esta manera, está hablando de la vida sexual. Y hay algo que se llama sexo ilícito, y el sexo ilícito se da en los espacios que Dios no lo creó. Realmente cuando hablamos del matrimonio, es el lugar perfecto para el desarrollo de la vida sexual de la pareja. Amén. Lo que Dios avala, lo que Dios quiere que el hombre viva feliz con su esposa de una manera especial. Amén. Tanto que la palabra del Señor nos habla del momento propicio para uno casarse. Y esa es la juventud. La Biblia dice en Proverbios 5, 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y cuando habla de esta manera, habla también de que es bueno el hombre llevar yugo desde joven. El compromiso, la necesidad de realmente honrar a Dios en el matrimonio y evitar una vida de euterio, una vida de fornicación, una vida que deshonre al Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor habla de lo bonito que es el matrimonio, pero en el Señor. ¿Sabía algo, querido hermano? Que lamentablemente Colombia es uno de los países donde más la gente se divorcia y donde menos la gente se casa. Por cada diez divorcios hay tres matrimonios. El matrimonio, el hogar en Colombia, es una vía, es una especie en vía de extinción. Y cuando decimos esto, nos damos cuenta que una de las grandes bendiciones de estar en Dios es que en el Señor se protege el bienestar del hogar, porque se protege el bienestar del matrimonio. Si alguien exalta el matrimonio, si alguien se glorifica en el matrimonio, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de la oración de dos, que si dos se pusieron de acuerdo en la tierra. Amén. Que pidieron todo lo que quisieran y les será dado. Amén. Es muy difícil cuando Él trata de salir adelante y ella no lo sigue. Ella no está detrás ayudándole, no está a su lado como tal. Y realmente esto es un gran problema. El matrimonio, el Señor fue quien lo creó. El matrimonio es una institución creada por Dios, más no por el hombre. Para el hombre existen diferentes tipos de matrimonios. Está el matrimonio igualitario, que es para el mismo sexo. Está el matrimonio blanco, que es el matrimonio forzado. Está el matrimonio de hecho, que es simplemente cuando la pareja vive en estado de fornicación y no se casan, no piden la bendición de Dios. Bueno, y hay diferente. Está la poligamia, que es abanderada por algunas religiones en el mundo y que es un delito en la mayoría de países. Está la endogamia. Bueno, hay cantidades de matrimonio, pero el matrimonio que Dios avala es la unión entre ese hombre y esa mujer pidiendo la dirección del Señor Jesucristo. Por supuesto, la Biblia habla de lo que es el yugo desigual. Amén. Algunos se preguntan, no, pero es que por eso es importante el noviazgo. La Biblia habla del matrimonio. Del noviazgo habla cuando el hombre desposa a la mujer cuando él se compromete y va y ya se casa y viene y se casa con ella. ¿Sí? Realmente y lamentablemente hoy, por la falta de temor a Dios, hay parejas que hacen y deshacen y después se casan, pero resulta que no les va bien porque lo que comienza mal, termina mal. Y la palabra del Señor nos habla de esto de una forma importante. Amén. La Biblia dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, aunque te afanas debajo del sol. Es importante que entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que solo Dios quiere hacer en nuestro ser a través del matrimonio. Amén. Tenemos que entender, hermanos amados, que hay enfermedades en el matrimonio que solamente en la presencia del Señor tienen solución. Voy a hablar de una de ellas. Quisiera hablar sobre lo que es el machismo. ¿Sí? El machismo es una tendencia de donde el hombre quiere ser superior a la mujer. El machismo es una tendencia donde el hombre por ser macho está por encima de su esposa y entonces la trata duramente, de forma áspera, donde él es el que ordena. ¿Sí? Y entonces vemos hombres que son crueles con sus esposas, que no las aman, que no las respetan, que no las valoran. Y muchos dicen que el machismo está impreso en la Biblia. Amén. Por todo lo que sucedió allí en Génesis. Y ahí nos damos cuenta de que hay mucha gente que dice yo no me caso porque hay machismo en el matrimonio y está en la Biblia. Pero ¿cuán equivocado está? Porque nosotros cuando hablamos de matrimonio tenemos que ver que fue una hermosa creación de parte de Dios y con un diseño único y especial. Amén. En el principio no fue así, dice la palabra del Señor. Es de la palabra del Señor dice varón y hembra los creó. En la mujer no le dé nada al varón. Porque dice entonces devuélveme la costilla. Porque de ahí no, eso fue creación de Dios. El hombre fue creado de Dios, pero la mujer también fue creada por Dios. Amén. A los dos los creó el Señor. A los dos los hizo. Y a los dos les puso el mismo trabajo. A los dos bendijo. Cuando lamentablemente el hombre peca, el hombre pierde tres cosas. Primero, pierde su relación con Dios. Pierde su inmortalidad. Y pierde el dominio del mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del malito. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el hombre pierde eso, vienen los resultados. Amén. El Señor castiga. Castiga. En la tierra hay una maldición para la tierra. Le dice al hombre que de ahora en adelante comerá del fruto de la tierra con el sudor de su frente. Y a la mujer incrementó el dolor en un momento de preñez. Y dice, tu deseo será para tu marido. Pero eso fue consecuencia del pecado. Que trata de dañar el plan original de Dios. Pero si usted va a ver en Corintios, el apóstol Pablo dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Y está hablando de que los dos son iguales ante los ojos de Dios. Por eso si hay alguien que aborrece el machismo, es el Señor. Tanto que la palabra del Señor dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Un poquito. No. ¿Hasta qué punto tienen que amarla? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Un hombre que se esfuerza, que va a trabajar, un hombre que se levanta temprano y llega tarde a la casa, que viene cansado, que se esfuerza, es porque ama a su esposa, porque quiere brindarle todo. Amén. Muchos dicen, no es que la mujer es menor que el hombre, porque la mujer fue la que pecó. Pero mire usted, ¿por qué pecó la mujer y por qué pecó el hombre? La mujer fue engañada, pero el hombre peca por debilidad. Amén. Y ahí lo vemos en la palabra del Señor. Nosotros no es que el hombre es cabeza del hogar y la Biblia lo dice, pero vámonos a la raíz de la palabra cabeza. La palabra cabeza, el término cabeza viene de un verbo hebreo que significa fuente. Si el hombre es cabeza es porque el hombre es fuente. ¿Fuente de qué? De provisión, fuente de protección, fuente de estabilidad. Porque hay algo importante, hermano amado, la mujer, más que una cara bonita en el matrimonio, necesita un hombre con el carácter, con la gallardía, de brindarle estabilidad. Y cuando habla de estabilidad, es que ella no sabe qué es que le corten la luz, qué es lo que le corten el agua, que vengan y le cobren de mala manera, que el esposo llegue con varias deudas, que es irresponsable, que no da la cara. Una mujer así vive en zozobra y si no se pone las pilas, aguanta hambre juntamente con sus hijos. Y ahí es donde el hombre no tiene señoría, porque no tiene un buen mandato y lamentablemente hay hombres en cuevas de conformismo y mediocridad, así como en los tiempos de María, que se escondían, con miedo a las circunstancias, porque no han creído en Dios y porque no colocan su vida en el mandato del Señor. Amén. Pero es que la Biblia dice que es ayuda, como si fuera algo suplementario, como si fuera algo secundario, una medio ayuda. La palabra del Señor habla de que es una ayuda, pero cuando usted estudia el origen de la palabra ayuda, se da cuenta que es un complemento, que es una ayuda salvífica. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno va al mar o cuando uno va a una piscina y no sabe nadar y de repente siente que se va a nadar y comienza a pedir auxilio, auxilio y ¿quién viene? Viene un salvavidas, viene allí y le tira algo para que uno se salve. Hermanos, esa ayuda salvífica fue la que Dios nos dio en el matrimonio. Amén. Qué importante que nosotros entendamos la bendición que Dios nos ha dado. Qué importante que usted entienda que con la persona que usted más va a vivir en la vida es con su pareja. Porque con sus padres pudo haber vivido los primeros 20 años de su vida. En el caso mío, los primeros 20 años de mi vida viví con mis padres. Manuacarles yo creo que los primeros 20, 25 años vivió con sus padres. Pero él nos decía, ya va a 25 años de casado. Y más adelante, si el Señor ha venido no será 25, serán 50. ¿Sí? Y cuando usted menos piensa, los hijos salen y se van. Hacen su propia vida. ¿Pero qué queda con uno? La pareja. Y realmente ahí es una tremenda bendición. Amén. Es una tremenda bendición. Por eso la palabra del Señor nos habla de cómo se trata, cómo se trata la pareja. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 3.7 Vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como avaso más frágil y como acuerdera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Escuche eso. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si Dios te bendice económicamente y te da los deseos de tu corazón, pero como esposo no eres capaz, no te nace satisfacer los deseos y necesidades de tu esposa y fuera de eso eres duro con ella, la tratas fuerte, a veces la gritas, a veces la insultas y quieres que Dios te bendiga, créame que te está cerrando las puertas de los cielos. Créame que el Señor no va a escuchar tu oración. Dice para que nuestra oración no tenga estorbo, o sea, para que no tenga impedimento, para que no encuentremos que el cielo se volvió de bronce, que no pasan las oraciones, como que el Señor no la contesta, sé buen esposo. Amén. ¿Por qué? Una razón muy grande para ser buen esposo, porque así como el Señor nos ama, Él también ama a nuestras esposas tanto que si nosotros meditamos bien, Él es el padre de ellas. Amén. Y todos los que están acá escuchándome que son padres de hijas, saben que uno con las hijas es celoso, uno las cuida, uno las mantiene allí seguras, no las deja ir solas, uno va y las acompaña, uno ve y protege la dignidad, la pureza, la honra de las hijas porque son las hijas, ¿sí? Y uno no quiere que nadie se las toque. Yo cuento el caso cuando mi hija tenía 20 días de nacida y me la picó un zancudo. Yo duré más de 40 minutos buscando el zancudo y cuando lo hallé no les cuento el final de él. Pues duro trabajo para el pobre zancudo, murió aplastado, ejecutado inmediatamente porque se metió con mi hija. Ustedes van a ver qué siente el Señor cuando alguien se mete con sus hijas. Dios es un Dios celoso y es que ahí tenemos que aprender a respetar la bendición del matrimonio. Amén. Qué bonito que entendamos que en el matrimonio comienzan dos, terminan dos. Amén. Qué bonito entender que el matrimonio es de tremenda bendición. Alguien dice no, pero pastor es que yo yo me casé muy enamorado pero yo siento que ese enamoramiento se fue. El enamoramiento es algo emocional que dura máximo dos años. pero después de eso queda el verdadero amor. Amén. Por eso es tan importante querida joven si aquí hay una soltera que nos está escuchando en ese instante con manos de casarse entienda que el fruto del amor es diferente a lo que el mundo pide. El mundo entre comillas dice hacer el amor que es pecar fornicar pero la palabra del Señor nos habla de las características del amor y nos dice el amor el verdadero amor es sufrido. Sí. El verdadero amor espera. No es ese pensamiento que dos o tres meses de noviazgo y si me quiere se casa conmigo o si no, no. No. El amor todo lo espera todo lo soporta no busca lo suyo y cuando habla de que no busca lo suyo está hablando clara y específicamente de que el amor no hace nada indebido. Sí. No, es una pruebita de amor no es una caricia o un beso y como que van a romper su estado de santidad y como que van a ofender al Señor. El verdadero amor no hace eso. El verdadero amor no hace eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender lo importante que es hacer las cosas para agradar al Señor. Amén. Qué bonito que nosotros entendamos que el matrimonio tiene principios. Amén. Tiene principios. Y entre los principios que tiene el matrimonio uno de esos está el amor. Hay cosas que usted solamente se aguanta por amor. Amén. Hay cosas que usted solamente sufre es por amor y la Biblia nos mandó a amar a nuestras esposas. Sí. Porque el amor hace que uno se sacrifique. Porque el amor hace que uno complazca. Porque el amor hace que uno quise se satisfaga uno amando a su esposa cuando ella se sonríe cuando ella agradece cuando ella se siente feliz porque hay un esposo que la ama uno es feliz sabiendo que ella está bien con uno. Amén. Y es una bendición. Entonces qué importante cuando cuando amamos a nuestras esposas segundo de la palabra del Señor habla del amor pero termina habla del respeto. Amén. y el derecho de que seamos esposos no da el derecho a que faltemos a la dignidad de la otra persona. La palabra respeto tiene la misma axiología y la misma raíz que la palabra responsable. Y cuando hablamos de eso es la capacidad de responder frente a la dignidad de los demás frente a la altura de los demás frente a lo que los demás piden frente a lo que los demás exigen. Amén. Estamos hablando de no romper los parámetros. Es verdad que es tu esposa que le entregó su vida que lleva 20 años pero eso no mérita para que la grites o la trates mal. El respeto es fundamental. El respeto a la buena dignidad dignificar a la persona es tratarla con altura y a veces tenemos la tendencia de tratar mejor a los de fuera de casa y de ser más caballeros con las mujeres que pasan por la casa y somos caballeros con las damas de la iglesia con las damas del barrio con las de la oficina pero bíblicamente nuestra dignidad y nuestro buen trato primero debe ser con nuestra esposa. Amén. Amén. Y es allí donde nosotros debemos entender que es el respeto. La Biblia manda que las esposas respeten a sus maridos y cuando habla de respeto está hablando de esa altura. Hay cosas que se tratan con altura porque Dios le puso su estatus a la relación. Amén. Otro principio importante es la confianza. La confianza dura mucho tiempo construirla pero solo segundos destruirla. Solo pequeños segundos solo un instante y se destruye la confianza. Es importante que haya confianza y yo le invito tal vez si usted tiene una pareja es una relación de hogar donde hubo falla donde hubo infidelidad donde no hubo lealtad desde el principio pero ahora están en Dios yo le invito no es que yo en él no confío no confíe en lo que es la persona confíe en lo que Dios ya hizo en la persona. Amén. Es importante que lo tengamos en cuenta confiar en lo que Dios hace en nosotros pero no en la persona en sí porque la persona puede fallar pero cuando la persona está en Cristo la Biblia dice que nueva criatura es las cosas nuevas pasaron y aquí todas son muchas nuevas. Otro principio importante es la comunicación no solamente comunicar lo que quiere hacer comunicación de ideas de negocios la comunicación de afecto la comunicación de lo que se siente la comunicación de lo que quiere expresar es importante cuando falla la comunicación comienza a fallar el sistema nervioso de la pareja y algo muy importante y con esta parte finalizo es el perdón cuando hablamos del perdón estamos hablando de soltar de perder una discusión de perder una batalla de perder el enfrentamiento y de regalar una paz de decir borrón y cuenta nueva no hay nada que perder no hay nada que ganar ya todo está en el olvido no solamente es perdonar es también olvidar es quitarle la importancia a lo que pasó es quitarle la carga emocional porque dice yo le perdoné pero cuando habla de los momentos tristes de la vida se pone a llorar se pone a llorar y realmente como que eso lo tiene vivo lo tiene fresquito pero que bendición querido hermano querido amigo que entendamos lo hermoso que es el matrimonio por último recuerde algo el matrimonio fue creado por Dios si lo creó Dios el matrimonio tiene contexto espiritual si usted tiene problemas en su matrimonio yo le invito que antes de buscar al psicólogo busque primero la presencia de Dios agradarlo a él y más importante que un psicólogo que un terapeuta de parejas es la palabra del pastor el que Dios usa para dar ese alimento espiritual para dar ese alimento para dar ese alimento